Cutillano Pactamuchi, Caimucho Taquiwam, Caipuyo Marcamandam, Alito Yapangichi, ESA! Cutillano Pactamichi, ESA! Cutillano Pactamichi, ESA! Cutillano Pactamichi, ESA! Uyaku, atanatia woki una Misawalim, akwanochotapunta Ayura imatyahayokuna Kuntuzoma tushipangichi Hey, hey, hey Muzik Uyaku, atanatia woki una Muzik Uyaku, atanatia woki una Muzik Muzik Uyaku, atanatia woki una Muzik Tira wara pasca chamarim Ay machi ma suma gustaci Tsuk Tsuba, baila pangichi Kuntuzumaila, kushi kushi Adicina, sina Hey, hey, hey Hey Aleluya pangichi Abalun mesa, tukuyayokuna Yuki hermano Armando Shikwango Inayara tukuyi Sobri nunguna, tukuyayokuna Tumak to suma, tu stuckizi Kuntuzumaila, kushi kishi не Muzik K disaster Nungun T proyecto Ahhh Tumak nungun Tukuyayokuna Kuri Roly Kuri roly Kuri roly K извien K grocer Kroffen Kumbing Kお願い Képoque Yaco pisco así en ala chum, uso suma cuyo ringichim, uso suma cuyo ringim Tarikuna ta aisa chum, ay machi maguta chikungim, ay machi magu yurishamim, suma ta miguta chingichim Suma cuisiangichim, mandamunti kaibushu takiwa, desde Carlito Producciones, volumen 2, 2 Sita Sita Baila Pagichi, Santa Clara Mamakuna, Santa Clara Yayakuna, Saluranchi Comunidades, Sahuata Llactapi, Tukuy Ayyukuna Bata Warnikuna randingam, bata Warnikuna randingam, sisisumagliakuyurinu, sisisumagliakuyurinu, Haliwa na rana chum, sisisiti aguyurinu, aaliwa na rana chum, sisisiti aguyurinu, Truği Inw trata Warnikuna randingam, sowsumagliak 동amikuna, Kuna tumang cago ta chikming, ay machi maguyurishamim, kuna tumang tago c Attilo ปutum Harali sou bagta wala pangichi, yaco pisco así na, sikiwa na kayma u limita chum, Esa Eh, 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 eh Sinami taquini Gaguna wauki Luchito Ay puyo marcamata Nakuya kupa taunara mím Nakuya kupa taunara mím Kusipistu wona dyanushkam Kusipapiskusitukunamim Asauru naunara rikusham Motosumatami kusiyam Tariwarmi tarikushamim Motosumatami kusiyam Tariwarmi tarikusham Kusipapiskusitukunamim Ay ma chima sumagutachi Sumasumatu shupangichi Kai guna enyaktama Naludanchi, limonkocha, pompeya Indiyama wauki guna Boka tiputini Ryo tiputini Ay ma ka usawen yunguna Esa Eh, eh, eh Eh, eh, eh 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 Eh, eh